Este es a punto de entrar en un momento con Raúl Osoya. Todo deportista es bueno en alguna área. Veamos qué tan buenos son para dar y recibir abrazos. Para esto, invitamos a Astrid que les va a explicar cómo sería la dinámica. Claro que sí. Vamos a ir por los campos y con todos los deportistas foráneos y también gente de Torreón y les voy a ofrecer abrazos gratis, pero lo que no saben es que el abrazo no es para mí, es para Raúl. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven, hola! ¡No, eso es grande! ¡Ah, no! Solo para él. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡1, 1, 1! ¡Anímense! ¡Ahhh! ¡Hey, Burma! ¡Burma! Música para que les vaya bien, pero es para mí. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ay, tengo que no puedo caminar con Ibarra! ¡Para que fue para mí! ¡Eso, ánimo! Ibarra, habla, plati. Para que no vaya bien. ¡A la truera de Ibarra! ¡Un, dos, tres, la de Ibarra! ¡A la truera de Ibarra! ¡A la truera de Ibarra! ¡Ánimo, ánimo! Abrazos, plati para que les vaya bien. ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Para mí! ¡Ánimo, que les vaya bien! ¡Dos días, tres días! ¡Ole! ¡Pues están las puertas! ¡A la truera de Ibarra! ¡A la truera de Ibarra! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A la truera de Ibarra! 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 ¿Les regaló un abrazo? ¡Sí! ¡Ánimo, que les vaya bien! ¡Sí! 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 ¡A la truera de Ibarra! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Esta fue la cápsula de dar y recibir abrazos donde tuvimos la invitada. Astrid, ¿cómo te sentiste? No, la verdad es que sí me divertí mucho. Me hace que lo disfruté más que nada. Y me encantó que hicieramos esta broma porque la verdad nadie se lo esperaba. Entonces estuvo muy padre ver las reacciones y, bueno, pues estuvo muy divertido. Y que todos iban con la pinta de que le daban abrazos a la belleza de Astrid y resultaba que era cuando se desmotivaban un poco. Y al final sí les daban los abrazos. ¡Ah, sí yo también! ¡A ver, vamos! ¡Yo también! Es que es uno sí, una no, grabate conmigo. ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Vete a caer, Lidia! ¡Un abrazo, un abrazo! Por mi parte ya me despido, recuerda que me puedes seguir en Twitter, en Facebook, en Twitter que lo encuentro es como Lozoya's Channel, y Facebook como la página de Raúl Lozoya. Bueno, ya nos vemos, hasta luego, adiós. Bye bye.